Hola, mi nombre es Nacho Hoyos y desde hace algunos años me dedico a la composición para VFX. Entre otros softwares, estoy especializado en Mocha Pro, una herramienta muy potente con la que conseguirás que no se te resista ningún track. En este curso intensivo de Nukeros aprenderemos el workflow entre Mocha Pro y Nuke y veremos cómo estabilizar planos, borrar elementos no deseados o trackear cualquier tipo de superficie. Además, te enseñaré cómo afrontar un arroto de la mejor forma posible para que este proceso no sea tan tedioso. Compartiendo contigo los trucos y técnicas que utilizo. Si te gustaría aprender a dominar el software de PlanarTrack más potente del mercado, este curso está dirigido a ti. ¡Os espero!